Saben muy bien que mañana se va a realizar una gran movilización convocada por la CGT y otras organizaciones civiles a nivel nacional, en la puerta del Senado Nacional, donde van a convocar, van a ser realmente muy convocantes y seguramente muchas, miles de personas van a acercarse hasta el Senado Nacional. En la provincia de San Juan también se va a realizar una movilización que tengo entendido a partir de Plaza 25 de Mayo, pero vamos a hablar de este tema. Nos visite el señor Alberto Agüero para hablar de eso y también del ámbito político. Alberto, me da mucho gusto recibirlo en Dinámica. ¿Cómo le va? Igualmente a mí, agradecido a la gente del diario y un gran saludo para todos los oyentes. Bueno, creo que lo de mañana va a ser importante, va a ser muy convocante, especialmente por el momento político que se vive a nivel nacional. Efectivamente, esto está convocado en todo el país. Creo que el centro neurálgico va a ser frente al Congreso de la Nación. Que es el lugar donde va a estar concentrado el debate de esta ley famosa. La famosa ley de bases. Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, para ponerle el nombre. Exactamente. Efectivamente, y desde ya, los que nos movilizábamos y nos movilizamos en el país es para expresar nuestro desacuerdo con la ley en general. Es decir, esto trae muchas cosas que podemos decir, pero la sintetizo. La ley en general, así como está, es una síntesis de la ley ómnibus que se habló al inicio, que tenía 600 y pico artículos y que después han quedado reducidos a 234. Lo que nosotros nos oponemos es al contenido y al concepto de la ley. Todos los fuerzas populares que estuvimos en campaña contra el proyecto de mi ley. Y creo que ahora se ha ido sumando gente que ve que el proyecto de mi ley no es lo que se programó de entrada y que es, no lo voy a decir una mentira, pero sí que nos ha defraudado. Claro. Porque su lema principal fue contra la casta. Sí. Y apuntó a la casta a un sector de la vieja política que se le decía. De la vieja política. Nosotros también creemos que hay casta, tanto en la política, en general, en la justicia, en el sindicalismo, porque si no seríamos contradictorios, porque creemos que hay burócratas, etc. Claro, claro. Y hay que atacar, y lo fundamental, y que no se habla, el empresariado. Fíjese que llegó mi ley y los cuerpos institucionales lo han llenado los empresarios. Sectores de mucha riqueza. Entonces, la gente ve en la casta gente que se enriquece. Y lo que se enriquece, tanto sector financiero, sector empresarial en general, que hay muchísima riqueza ahí y que no son tocados por estas leyes. Al revés, las leyes las paga el pueblo. Lo favorece, claro. Pero resulta que después de las medidas, que uno va viendo cómo van surgiendo la casta, no era esa casta que usted mismo menciona, sino eran los ciudadanos. A eso me refiero. Porque yo soy jubilado. ¿Qué culpa tengo yo como jubilado? Hago política, me dedico a tratar de resolver algunos problemas del país, en lo que puedo, desde el ángulo de nuestro partido, en lo que podemos. Pero los jubilados estaban castigados por la política anterior también. De otra manera. Me podían dar un aumento de salario, no estaba acorde, pero me lo comía la inflación. Ahora, me han comido el salario y baja la inflación, pero me comen el salario. Es decir, es lo mismo de otra manera. Entonces, no hay una solución. Sobre esto yo digo, para que entienda la gente que no es solamente crítica. ¿Qué es lo que uno pensaba? Este hombre lo que va a hacer es apoyarse en los sectores que lo han votado, que son el 56%, dar algún tipo de solución de tipo popular. Para eso, ¿cómo se puede resolver esta situación? Y con mayor producción, mayor actividad económica, más empleo. Entonces, que el dinero que se vuelca a la sociedad, a la economía, tenga como contropartido más mercancía. Tal cual. Pero ahora es todo al revés. Todo al revés. Una caída en la actividad económica tremenda, que afecta no solamente a los trabajadores, a los jubilados, sino que afecta a las pymes. Y con la gravedad que en la mayoría de las empresas, y en gran parte de las empresas públicas, y los empleados estatales nacionales, hay despido. Tremendo. Además, hay gente que se está quedando sin trabajo. Bueno, él se jacta de que si no le aprueban la ley, o con esta ley de jubilaciones, que el Senado aprobó y tiene que pasar a diputados, que por lo menos tiene cierta magnanimidad. Es decir, él dice que va a echar 75.000 empleados públicos. Sí, tal cual. Ya lleva 25.000, que faltan 50.000. Que faltan 50.000. Y lo dice con bronca. Es decir, ¿por qué culpa tienen los empleos estatales que están ganando un salario? El problema es que si hay muchos estatales, hay que volcar a la actividad privada. O a la actividad, yo no le llamaría tan solo privada, porque yo soy de la idea de que el Estado debe intervenir en la producción. Y si no lo hace, el mercado no lo va a resolver. Entonces, este es en base de nuestro programa. Y tendría que la parte donde se crean bienes tangibles, bienes productivos, es decir, de fábricas, incorporar a esa gente. Por ejemplo, acá la minería. La agricultura. Diversificar la agricultura, diversificar la ganadería, prestarle apoyo a la minería. Nosotros somos conscientes de que eso es importante y que es un vector importante. Ahora, ¿quién lo lleva adelante y con qué beneficio? Esa es otra discusión que no me quiero meter, pero tenemos esa idea. Pero digo, para que la gente, que le quede clara que el Partido del Trabajo y el Pueblo está con la producción, fundamentalmente con la producción. Y si hay muchos empleados estatales, muchos docentes, muchos policías, mucha gente de la salud, primero se necesitan. ¿Sí? Se necesitan. Pero quieren cobrar un sueldo. Ahora, ¿de dónde salen esos sueldos? ¿Vamos a estar subvencionados por la nación o por lo mismo que producimos? Bueno, tenemos que producir. El problema es de los gobiernos generar ese ámbito de producción. ¿Cómo se hace eso? Para eso votamos. Está bien. ¿Se entiende? Esta es nuestra idea. Nosotros tenemos nuestro programa, nuestra idea fundamental. Ellos, Nicolás Caputo, desde el Ministerio de Economía, tiene su idea sobre esto. Y dice, apruebenme la ley base de punto de partida que autoriza una emergencia o darle poderes particulares al presidente que son inadmisibles, desde la época de Juan Manuel de Rosa, que se prohibieron ese tipo de... ¿Sí? No se le puede dar a un presidente que haga lo que quiera, además de una ley con 234 artículos, y decir, bueno, voy a empezar a racionalizar. Esto me hace acordar a la... Y que su planteo reemplace en algunas decisiones al Congreso Nacional, ¿no? Lo reemplaza directamente. Y a las provincias. Claro. Y a las provincias, porque las provincias no se pueden ni quejar. Y avanza contra las autonomías de las provincias, exactamente. Porque las provincias, después que saquen una ley, no, está esta, que es superior. Por lo tanto, le delegamos al presidente derechos provinciales. Seguro. Yo creo que en ese sentido él nos dice, déjenme echar 100.000 estatales, que una vez que los eche, con la ley Ritchie, los vamos a incorporar a la actividad privada. Bueno, porque no hacemos el revés. Claro. Bueno, otra polémica, ¿no? Para la provincia de San Juan, particularmente, la ley Ritchie, con relación a la minería, por ejemplo. Todo lo que pueda generar con esa ley la minería, que después de extraer se lo lleva todo y no se le obliga a las empresas que vengan de afuera a generar fuentes de trabajo, por ejemplo. Yo te voy a decir, nosotros hemos sido, en las últimas elecciones, hemos estado en contra de este proyecto de mi ley en específico, y de los proyectos de derecha. Hemos estado en la unión por la patria, hemos trabajado en la provincia con el Frente de Todos, hemos trabajado con el peronismo, hemos trabajado con Gioja, aunque en líneas, en andar y vele, distinto con Uñac. Bien, Gioja, de 2004, trajo un proyecto minero a la provincia. Nosotros nos oponíamos a ese proyecto en ciertas circunstancias. Bien, porque no le dejaba lo que tenía que dejarle a la provincia. Bueno, Gioja después reflexionó junto con nosotros, sí, tendrían que haber construido empresas que dejaran hipermanencia. Es decir, que el oro que sacábamos en ese momento tuviera un proceso de industrialización, que nos permitiera tener personas, la fábrica, vos sabés que una fábrica que tiene 300, 400 obreros, genera, por el efecto multiplicador de la economía, mil y pico personas girando alrededor de eso. Te doy una sola idea sobre ese tema. Bien, esta minería de mi ley no deja nada. Nada, nada. Nos quejábamos de aquello, pero esto es mucho peor. No voy a entrar en detalle. No, no, sí. Bueno, es por eso tanta polémica que se ha generado. Es como un avasallamiento de las empresas internacionales que vienen, se roban, se sacan todo. No se roban, porque si la aproban la ley de RIGI estarían autorizados. Sacan todo y no tienen ningún tipo de obligación, ni de generar empleo, ni de crear empresas particulares con empleados de acá de la región, etcétera, etcétera. A ver, ¿cómo lo veo yo? Si vienen las empresas momentáneamente y como un resplandor, va a haber una actividad económica importante, porque crear una explotación minera en Alta Cordillera se necesita, igual que fue Pascualama, de 10, 12 mil personas. Tal cual. Entonces, eso genera en un ambiente, en la provincia, muy importante, ¿sí? Sí, sí. Y hay que aprovecharlo. Ahora, después, nos quedamos solamente con los salarios de los obreros mineros y todo lo que venía después del impuesto, ¿se entiende? Claro, sí. Entonces, ¿cómo hace el Estado provincial si no tiene aportes tributarios de eso que le generaría posteriormente y durante ese momento? Entonces, seguiríamos siendo una provincia con empleados policiales, con empleados docentes, con empleados de baja calidad. No la calidad por ellos, sino de salarial. De salarial. ¿Se entiende? Porque la provincia no participa. Entonces, nosotros dijimos en su momento, y lo seguimos diciendo hoy, que la provincia, el Estado, debe participar con las regalías, que son el 3%, lo que sea, ¿sí? Ese 3%, pero a su vez con plusvalía, con plus trabajo de que les quede a la provincia, que no se lo lleven. Ese plus trabajo se registra a través de que, primero, la provincia debe participar en la explotación, con acciones, como sean, no estoy diciendo desplazar a las empresas multinacionales. Y, primero, que haya industria y que quede en San Juan. Y eso es generador de nuevas industrias. De nuevas empresas y de nuevos trabajos. ¿Qué es lo para mañana? ¿Qué se espera? Bien, para mañana es muy importante porque esto esencialmente un grupo de agrupaciones políticas. Nos hemos reunido y dijimos, San Juan tiene que estar presente en decirle no a la ley base y especialmente al RIGI. Bueno, especialmente, digo, por las consecuencias estratégicas. Pero todo lo demás es muy importante también, ¿sí? Oponerse. Y hoy, en este momento, tenemos una lista de aproximadamente 30 y pico agrupaciones, ¿sí? Políticas, fundamentalmente del campo popular, que van a participar mañana en la marcha, que va a partir de la plaza 25 de mayo y se va a dirigir hacia la legislatura. Hacia la legislatura. A la legislatura, ya vamos a hacer un acto, vamos a partir con un acto y terminamos con un acto en la legislatura y donde hablarán todas las personas que quieran hablar y expresarse como quieran. ¿Y por qué la legislatura? ¿Por qué él cierra ahí? En realidad es simbólico. ¿Es simbólico? Es simbólico. Capaz que no haya nadie ahí de los diputados ni nada, pero es simbólico porque es donde se aprueban leyes. Y le queremos decir al Senado, ¿sí? Porque esto hubo una discusión también cuando debatíamos qué íbamos a hacer. Y nosotros no vamos a concientizar a la gente. La gente, lo que hay que decirle a los senadores, a los nuestros, de la oposición popular y a los que están en el gobierno, que, ojo, que esto nos condiciona a la patria y al país por 30 años. ¿Usted tiene novedades de cuál va a ser el voto de los senadores de San Juanino? No tengo porque no lo tiene ni la propia gente o la esconde, ¿sí? Pero, es decir, estratégicamente, no quiero decir que nos estén engañando. Pero escuché a Mayam, que es uno de los hombres clave de la Unión por la Patria, y que ya tenían 34 votos. Bien. Desde ya, puede salir cualquier cosa de ahí. Nosotros apuntamos a que sea rechazada integralmente la ley. Bien. No dejarlo sin leyes a mi ley. Pero lo que dice el propio Mayam me parece muy interesante. Bueno, mandarnos ley por ley. Claro. Pero no mandes un paquete. Un paquete, claro. Tal cual. Y entonces, para discutirlo capítulo por capítulo. No, punto por punto. Pero si está punto por punto, va a tener una semana para discutirlo. Alberto, mañana la convocatoria, entonces, ¿a qué hora? A la diecisiete hora, en la Plaza 25 de Mayo. Bien. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Muchas gracias, y ha sido un placer recibirlo. Igualmente. Muy bien. La convocatoria para mañana, entonces, a la hora diecisiete, ya lo dijo el señor Alberto Agüero, dio todos los detalles y los pormenores de esa movilización que se va a convocar en Plaza 25 de Mayo. Mi querido José, adelante en otro sector del estudio.